Ya estamos de regreso aquí en Observatorio de TVUNAM en esta conversación con los presidentes nacionales del Partido Revolucionario Institucional, César Camacho Quirós, y el Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano Grijalva. Un tema que tiene que ver con energía, por supuesto, es el del uso del gas shale, los importantes yacimientos que puede haber en el norte del territorio del país. ¿Hay alguna consideración que a mí me gustaría oír sus opiniones desde el punto de vista medioambiental de lo que implicaría usar estas técnicas de fracking, del rompimiento de las piedras, en fin, a través del uso intensivo de agua en una región del país donde hay escasez de agua? ¿Cómo combinamos las dos cosas? Yo creo que esa es una cuestión de altísimo contenido técnico que debe ser materia de la legislación secundaria, justamente. Creo que una de las características que debe tener la reforma energética en su conjunto es la compatibilidad con el medioambiente. Creo que una serie de medidas que aprovechen la tecnología más limpia, más verde, creo que es además una decisión socialmente responsable. Creo que esas cuestiones y una infinidad más son las que se tienen que regular previa discusión, no solo, incluso aquí diría yo, si no exentos, no darle toda la prioridad a la parte estrictamente política, sino hacerle caso a los expertos, a los técnicos, porque nadie desearía que teniendo un beneficio económico tuviéramos un terrible perjuicio ambiental. Pensando que pudiera en esta materia, en otra vez, algún tipo de reforma constitucional, ¿no sería importante, ustedes bien saben que en los detalles está el diablo, y hablando en materia legislativa, está en la legislación secundaria, hacer explícitas cosas, poner candados como lo hicieron ustedes mismos para telecomunicaciones, para educación, desarrollando un buen capitulado de artículos transitorios que perfilaba, ¿qué podía pasar en la legislación secundaria? En primer lugar, lo que tenemos que decidir es si vamos a abrir justamente la explotación del llamado de shale gas, de toda la riqueza energética gaseosa que tenemos en la zona especialmente de Coahuila, pegado a la frontera con Estados Unidos, si vamos a hacer esto a través de la participación de privados o bajo el monopolio de Pemex, como hoy está en la constitución, ¿no? Es parte de lo que está contenido en el artículo 28 y que se quiere modificar en la iniciativa del presidente Peña Nieto, respaldada por el PRI, como aquí se ha dado cuenta. Y luego después de resolver eso, vemos qué es lo que podría derivarse, cómo explotar, suscribo, lo hemos dicho, suscribo lo que dice aquí César, de ver cómo explotamos esa riqueza que tenemos energética ahí en el norte del país, pero sin generar un ecocidio, que es también por lo que se caracterizan muchas de las empresas transnacionales que están frotándose las manos para venir a ver cómo participan de esto, de dejar en su paso una gran depredación ecológica. Y entrar, en todo caso, después de ello, a ver de qué manera lo hacemos, si se requiere una reglamentación especial, tiene razón, hay que meterle no sólo lo político, sino lo técnico en todas las vertientes que esto pueda tener, lo que tú mencionabas muy bien, Ciro, de que es una región en la que para extraer ese gas, por todos los trabajos que se tienen que hacer, se requiere de una utilización intensiva y extensiva de agua que no tenemos en esa región, cómo le vamos a hacer, en fin, son cosas que... Déjenme ir a un tema ya apuntando las conclusiones. De alguna manera hay que procesar. Ustedes, digamos, fueron ponentes o el presidente Peña presentó su iniciativa, después reaccionó el PRD, el Partido de Acción Nacional ya había presentado la suya, por cierto, en este espacio vamos a invitar a dirigentes legisladores del Partido de Acción Nacional, por supuesto, a estos debates, a estas conversaciones, y el PRD tomó en su iniciativa la propuesta de que esto pase por una consulta popular. ¿Cuál es la reacción del PRI frente a esta posibilidad para dirimir lo que es una evidente diferencia? Creo que los representantes populares están investidos de la confianza ciudadana dada en las urnas para asumir esta responsabilidad. Estoy convencido de que todos los legisladores, los 628 legisladores federales, son gente que tiene contacto con sus electores, son gente responsable y gente que sabe que dará cuentas de la más diversa manera a quienes optaron por ellos para ser representados los mexicanos en el Congreso de la Unión. Además, bueno, las reformas tanto la educativa como la de telecomunicaciones, seguramente muchas que vendrán y otras que ya han ocurrido, las hemos hecho, quienes hemos estado en las cámaras con absoluto sentido y responsabilidad, y estoy seguro que esta no será la excepción. El debate en espacios como este está abierto y seguirá dándose, de suerte que la ciudadanía no está ajena a una decisión tan importante como esta. ¿Por qué en este caso sí? Por las razones que aquí mismo se han dicho y por las reacciones que estamos viendo también en la opinión pública y en la sociedad en su conjunto, es un tema de enorme trascendencia, mítico se dijo, cuasi religioso diría yo, de lo que significa nuestra riqueza petrolera y de lo que significó la expropiación petrolera hace 75 años. Y tratándose de un asunto en donde tenemos economías petrolizadas y en donde se va a impactar, queramos o no, el conjunto de la vida nacional, yo digo, no solamente los legisladores, recurramos también a una consulta nacional, popular, para eso hemos establecido en la Constitución las reformas al 35, en donde incorporamos el referéndum, el plebiscito, la consulta popular, la iniciativa ciudadana, las candidaturas independientes, pues si nosotros no monopolizamos la opinión pública, entonces nosotros diríamos, ¿por qué no, como parte de los acuerdos que pudiéramos poner a discusión en la mesa del pacto, exploremos la conveniencia de una consulta con estas características? Si no, como lo ha planteado el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, en el 2015, de acuerdo a como está establecido en la Constitución, vayamos a una consulta y preguntémosle a la gente si se mantienen estas reformas que habría sacado el PRI junto con el PAN, porque los números les dan, para modificar la Constitución, si se mantienen esas reformas o no se mantienen, es decir, si tendríamos un referéndum revocatorio o que diera la aprobación a lo que ellos habrían sacado adelante. Un presidente del PRI. Lo que creo es que la consulta popular que efectivamente se estableció ya en la Constitución en términos generales, todavía no se puede desarrollar justamente por la falta de una legislación secundaria. El riesgo que se tiene es que un año de estos haya reforma energética y creo que una cosa en la que hemos insistido en el Pacto por México es en el sentido de oportunidad. Los sexenios se van en un abrir y cerrar de ojos. El del presidente Peña Nieto está llegando a su noveno mes y parece que fue ayer cuando asumió la presidencia de la República. De suerte que creo que con absoluta responsabilidad, no exagero si la califico de histórica, los legisladores de todos los partidos tendrán que ventilar públicamente sus posiciones y con esa misma responsabilidad por México tomar la mejor decisión. Yo creo que es un asunto trascendente, por supuesto, y un reto que tenemos los políticos, los dirigentes partidarios, es el de comunicar. Comunicar apegados a la verdad, no obstante que el monopolio de la verdad no lo tiene nadie. Y yo me felicito de que hoy sea tema, como lo dije al principio, y de que estemos en condiciones, tanto en la mesa del pacto como en el Congreso de la Unión, de discutir con los medios de comunicación, como nos cubren con las redes sociales y todas las tecnologías puestas al servicio de la política, la población será la protagonista no sólo de esta discusión, sino de esta decisión. Y la posibilidad de que en 2015, coincidiendo con las elecciones intermedias, se pueda hacer esta consulta popular. Esperemos que hayan cumplido con el transitorio que obliga al propio Congreso a hacer la legislación secundaria para las consultas populares. Yo creo que todo eso se puede discutir, acordar y aprobar. En tanto, seamos capaces todos, y creo que hay condiciones para ello, de encontrar dónde están las coincidencias, dónde están los ribetes que nos pueden distanciar, encorchetarlos, ver cómo podemos avanzar en aquello en lo que estamos de acuerdo e ir construyendo los acuerdos que este país necesita. Yo digo, ¿para qué aplazar una consulta que pudiéramos acordar en la mesa del pacto? Esto es cierto, hay que discutirlo, hay que buscar acordarlo. Si nosotros cubrimos los requisitos constitucionales para el 2015, está muy claro, un 2% del listado nominal de electores, lo podemos hacer. Llevamos al 2015, y si hay un referéndum revocatorio que nos dé la razón a nosotros, las transnacionales o los privados que hoy están rotándose las manos para invertir, van a decir, ¿y qué tal si en el 2015 todo esto se echa para atrás? Pues, ¿por qué no? Buscamos acuerdos, acordemos cosas en la mesa del pacto. Yo digo, pongamos por delante, ojalá y así suceda, este va a ser mi sentido de actuación en los días, semanas y meses siguientes, en aquello en que coincidimos, en lo que no coincidimos, veamos qué derivación le damos, y siendo un asunto de trascendencia histórica, pues abordémoslo de esta manera. Para nosotros, a como leemos la propuesta de Peña Nieto y del PRI, es que sí, es efectivamente una suerte de segunda expropiación petrolera, pero al revés, quitarle a la nación para dárselas a los privados. El tiempo se nos ha agotado, yo les quiero 20 segundos. Bueno, lo que tengo que decir rotundamente que no es cierto es la privatización. Esto parece que a fuerza de repetirse puede convertirse en verdad, esto es absolutamente falso. No hay aquí ningún afán privatizador, sino un afán modernizador. El deseo de que la industria petrolera, eléctrica, le sirva cabalmente a los mexicanos y que detone nuestra economía. Pues este ejercicio ha sido la apertura de un debate aquí en este espacio universitario. Yo les agradezco a los dos su disposición por venir aquí a TVUNAM, su disposición por debatir, como lo han hecho, con sus diferencias y con el respeto que merece una vida democrática productiva, un auditorio informado, conocedor, y que ustedes ayudan a informar y a dar elementos para el análisis y que continúe abierta esta discusión. Muchísimas gracias a ambos. Y gracias a usted por habernos acompañado esta noche. Ya lo sabe, el domingo a las 9 la repetición de este programa, que también puede descargar por internet. Y nos vemos el próximo martes en una emisión más de Observatorio. Muy buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!